Muchas gracias Ada por la bienvenida, muchas gracias Antonio por la presentación, por la doble presentación. Como habéis podido ver, físicamente se parece muchísimo a Octeopad, sobre todo de perfil, al joven Octeopad. Entonces, yo también podría decir de ti, como dijo Cuesta de Octavio, que tienes un porvenir del cual ya tengo recuerdo, acordándome o refiriéndome a la novela más famosa de Elena Garno. Esta ponencia del día de hoy va a basarse principalmente en coincidencias, en ocurrencias. Octavio Paz tuvo un debate muy célebre en los años 70 con el escritor Carlos Monsiváis, a quien acusó de ser un escritor no de ideas, sino de ocurrencias. Yo soy de los que creen que las ideas también son cosas que ocurren, cosas que se nos ocurren, y por lo tanto espero que me perdonen este conjunto de ocurrencias y de coincidencias, empezando por el parecido de mi presentador con el homenajeado. El título de la conferencia, como han podido ver, es Un hiperbatón, el apellido va antes del nombre propio, y por supuesto es un juego de palabras con la Pax Augusta, el primer emperador romano que llevaba el mismo nombre que don Octavio. Y en el fondo, esta lección, que no va a ser una lección, tristemente, de filosofía del derecho, sí que va a ir acompañada de un principio, no sé si de filosofía del derecho, pero sí de teoría bélica, a saber, el principio romano, el principio latino, si vis pacem para bellum, si quieres a paz, prepárate para agarro. La vida de estos dos escritores, de los cuales se cumplen ahora 25 años de su muerte, Elena Garro y Octavio Paz, es indisoluble. No en balde, además, Elena, la escritora casada y posteriormente divorciada de Octavio, tenía este nombre tan emblemático, Elena sin H, la hija, Elena Paz Garro, sí que llevará esa H helénica, esa H griega, y podríamos empezar también con otra sentencia romana, la sentencia de Nomen est Omen, es decir, que en el nombre ya está la esencia de la cosa, pues si algo era Elena, es una mujer de armas tomar. Tanto su apellido como su nombre lo decían todo. En una célebre carta, escrita en enero del 75, a su amiga Gabriela Mora, decía Elena Garro lo siguiente. En fin, todo, todo, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo es Paz. En el nombre de las cosas ya está su esencia y mi principal vínculo con Octavio tiene que ver también con mi nombre. Mi padre hizo la tesis doctoral sobre Octavio Paz y le conoció en persona en alguna de sus visitas a Madrid a través de la figura de María Zambrano, que ejerció un papel tutelar respecto a mi familia, no solamente a mi padre, también a mi madre. Los dos estudiaron filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo tendría unos cinco o seis años. Ya Octavio Paz estaba bastante enfermo, con la valeciente, fue uno de sus últimos viajes a España. Y ahí fue el momento en el que él me conoció. Yo no guardo ningún recuerdo de ese encuentro. Pero mi padre siempre me ha contado una historia que si no nevera ventro vata. Y es la siguiente. Teo Paz, el poeta, premio Nobel, figura a la que mi padre ha dedicado su tesina y su tesis doctoral, conoce al joven Ernesto y pregunta si el nombre obedece a la cosa, si el nombre en este caso es un homenaje a Oscar Wilde y si yo me llamo Ernesto por esa obra de teatro maravillosa que en inglés se titula The Importance of Being Ernst. Es un juego de palabras porque Ernst significa honrado, sincero. Por supuesto, es una obra de teatro sobre la infidelidad, sobre la dualidad de personalidades. El protagonista es un tipo que se llama John, o Juan en algunas traducciones, que tiene una doble vida, se hace llamar Ernesto en el pueblo para poder tener dos mujeres. Mis padres, no queriendo refutar al premio Nobel, le concedieron que sí, efectivamente, el niño se llama Ernesto Castro por homenaje no al Che, por supuesto, sino a Oscar Wilde, que es un socialista mucho más interesante. Oscar Wilde dijo aquello de que el principal inconveniente del socialismo es que te quita muchas tardes. Hay que estar marchando, manifestándose, organizándose. Entonces es un socialista mucho más entrañable, por supuesto, que el Che Guevara. Y entonces Octavio, con mucha malicia, dijo que ese libro se había traducido mal al castellano, que The Importance of Being Ernst no se debería traducir como la importancia de llamarse Ernesto. Ahí en esa traducción se perdía la esencia del juego de palabras. Y que en realidad yo no debería llamarme Ernesto, sino que debería llamarme con otro nombre más aproximado, con un homólogo, a Ernst. Y la traducción que propuso Octavio Paz, por supuesto con mucha ironía, es que The Importance of Being Ernst se tradujese como la importancia de ser franco. Claro, llamarse franco en España pues es parecido a llamarse porfirio en México. No sé cuántos porfirios hay en México, pero supongo que bastantes. Pero en España ya les digo que francos, después del franco con mayúsculas, ha habido pocos. Y hablemos entonces de Francisco Franco. Si queremos hablar de Octavio Paz desde España, leído desde España, evidentemente tenemos que remitirnos a esa experiencia política fundamental en la vida de Octavio Paz, que fue el viaje a España en el año 37, invitado al segundo congreso de intelectuales antifascistas. Un congreso que se celebró en Valencia, la capital del bando republicano, ya expulsado de Madrid por el acoso, el cerco de las tropas nacionales, de las tropas del general, del generalísimo, del caudillo Francisco Franco. Octavio Paz, un joven Octavio Paz que no tiene ni 25 años, ha escrito un poema político comprometido con el lema No pasarán, que era el lema que se cantaba en las calles de Madrid frente al cerco franquista. Y efectivamente, durante tres años estuvieron las tropas moras de Franco a las puertas de la capital madrileña. Gracias a ese No pasarán, del cual Octavio Paz luego se arrepintió y expulsó de la edición de sus poesías completas. Aquí no van a encontrar el No pasarán. Digamos que el No pasarán tampoco pasó en la post-censura del propio autor. Sin embargo, él era un convencido comunista en esos años, en los años 30, y se hablaba de sí mismo como un poeta veneciano, porque había nacido secretamente en la calle Venecia de Ciudad de México, pero al mismo tiempo un poeta comprometido, un poeta que no quería estar en la Torre Marfil como la generación de los contemporáneos que le habían sido, digamos, unos maestros para él, entre los cuales también se puede incluir a veces a Jorge Cuesta. Este joven Octavio, recién casado con Elena Garro, que por aquel entonces ya tenía bastantes conflictos con él, había una acusación de violación en la noche de consumación del matrimonio, pues esta joven pareja, ninguno de los dos pasaba de los 25 años, no tuvieron mejor idea que ir a celebrar a su luna de miel a un país en guerra civil, a España, y así Elena Garro, que no estaba interesada en política, que principalmente estaba enfocada en la danza y el teatro, y un joven Octavio, que principalmente había escrito unos poemas bastante, digamos, líricos, y que habían sido calificados por Alberti como revolucionarios, no en el contenido, sino en la forma, toman un, creo que un avión, no sé si un avión, pero sería muy pronto para un avión, supongo que es un barco, para viajar a España en el año 37, y allí se encuentran con la tercera España, lo que en ocasiones ha denominado la tercera España, que son los sacrificados por el conflicto nacional. No les voy a contar la guerra civil, porque, bueno, esto ya sería como muy obsteno, sería demasiado ombliguismo, pero básicamente la lectura de Octeopat, la lectura clásica, es que en la guerra civil española se cifró el conflicto entre dos fuerzas clásicas que no solamente están en la península ibérica, sino en el conjunto de la hispanidad. A saber, la España católica, ortodoxa, persecutoria, inquisitorial, la España de Santiago y Sierra España, la España en última instancia nacional y franquista, contra otra España heterodoxa, una España abierta, la España de los místicos, la España de los judaizantes, la España de los moriscos, y ese sería básicamente el conflicto presentado de manera maniquea, un conflicto que todavía se sigue narrando en ciertos círculos intelectuales de mi país bajo ese esquema maniqueo o dual. Pero Octavio Paz descubrió pronto, al bajarse casi del barco, y no digamos ya al llegar a Valencia, que ese conflicto maniqueo, esta pelea tan fácil de entender entre los buenos y los malos, pues con todos sus emblemas, el Guernica de Picasso, etcétera, la muerte de García Lorca, en realidad será un conflicto mucho más problemático, porque dentro de cada bando había también perdedores y ganadores. En el caso del bando nacional es muy conocido la alienación, primero de los carlistas, posteriormente de los farangistas, y en última instancia también de los monárquicos. Mientras que en el bando de izquierdas, en el bando que Octavio Paz apoyaba en el año 37, se dio cuenta de que no era un campo unificado, sino que los anarquistas estaban peleados con los trotskistas, los trotskistas con los estalinistas, y los estalinistas a su vez con todos a la vez. El fusilamiento de un amigo suyo, anarquista, por parte de una checa estalinista en Barcelona, sumado a la persecución que en esos años se estaba realizando respecto al escritor francés André Gitt, que había hecho un viaje a la Unión Soviética y había escrito lo que fue los procesos de Moscú contra la cúpula mayor del Partido Comunista ruso, en fin, la persecución de los trotskistas por Stalin, y posteriormente, por supuesto, el asesinato de Trotsky en Coyacán por órdenes de Stalin, digamos que le hizo caer ese velo, esa visión maniquea del conflicto político central del siglo XX, que es un conflicto aparentemente entre dos totalitarismos, con nosotros o contra nosotros, que aparentemente oscila continuamente entre el terror de izquierdas y el terror de derechas. Y para Octavio Paz esa experiencia del año 37 en España fue tan importante que se encuentra cifrada poéticamente en lo que para muchos es su mejor poema, Piedra de Sol. Creo que fue Pacheco quien dijo, imitando una cita de Cyril Connolly, un escritor, un crítico anglosajón hablando de Zrapaun, dijo que Pacheco quería tres ejemplares de Piedra de Sol. uno para leer, otro para releer y un tercero para ser enterrado con él. Para muchos este es probablemente el mejor poema del siglo XX escrito en español. Es un poema de 584 en decasílabos coincidiendo con los días en los que cifraba los antiguos mexicas la órbita de Venus. Es un poema como suele ser habitual en el nocteo de Paz donde lo político se mezcla con lo personal y donde la cuestión erótica que para Paz es un sustitutivo de la experiencia religiosa entendiendo en clave materialista y corporalista la experiencia mística de Santa Teresa de Sor Juana y de tantas otras místicas dice lo siguiente mezclando nuevamente insisto lo personal con lo político. Madrid 1937 En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos después sonó la alarma y hubo gritos casas arrodilladas en el polvo torres hendidas frentes escupidas y el huracán de los motores fijo los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna nuestra ración de tiempo y paraíso tocar nuestra raíz y recobrarnos recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos los dos se desnudaron y se besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables nada las toca vuelven al principio no hay tú ni yo mañana ayer ni nombres verdad de dos en sólo un cuerpo y alma o ser total bueno es un poema muy largo solamente he leído este fragmento donde como ven Paz está hablando al mismo tiempo de la experiencia política de la defensa de la república y de su luna de miel con el nagarro bien ya digo que esta esta conferencia se basa principalmente en coincidencias en ocurrencias se da la casualidad de que Octavio Paz cumple 25 años en 1939 cuando gana la guerra civil el bando franquista y donde también nace su hija Elena Paz Garro quien heredando de sus padres hereda de sus padres principalmente un pensamiento anticomunista Elena Paz Garro durante los siguientes años vivirá principalmente con su madre una vez que se produzca el divorcio de lo que algunos llamaban incluida Elena Poniatowska la sagrada familia paciana y en su etapa de madurez será una fervorosa lectora de Ernst Jünger otra vez las coincidencias otro Ernesto aquí aparece Ernst Jünger que significa literalmente traducido al castellano a la manera paciana Franco el más joven Ernst Jünger es muchos de ustedes lo conocerán un escritor fundamental de lo que se llamó la revolución conservadora en el pensamiento alemán este autor se volvió famoso en los años 20 con la publicación del libro Tempestades de Hierro Tempestades desde acero hay varias traducciones de ese título que es el libro fundamental sobre la primera guerra mundial que crea todo el imaginario de los combatientes en el frente de batalla en las trincheras como nuevos héroes como reencarnaciones casi de Siegfried Ernst Jünger publica una serie de textos en los años 20 en los años 30 en diálogo con Martin Heidegger que tanto influirá sobre Tyopaz sobre la cuestión del nihilismo y su superación por la vía de figuras mitológicas como el trabajador trabajador al que en principio también está mitificado en la ideología nacional socialista Ernst Jünger como digo es un autor curioso interesante que entre otras cosas denuncia desde una perspectiva se quiere individualista y libertaria desde la emboscadura en la deriva totalitaria del nazismo al igual que Martin Heidegger digamos que Ernst Jünger era demasiado elitista para ser nazi eso es lo mismo que le dijeron que dijo Julius Ébola en Italia Julius Ébola otro ideólogo de la revolución conservadora de los años 20 y 30 cuando lo quisieron juzgar por fascista dijo que él no era fascista porque los fascistas eran de izquierdas que él estaba a la derecha de los fascistas y que él en todo caso era un ultrafascista pues entonces digamos que Martin Heidegger y Ernst Jünger se encontraban a la derecha del fascismo y del nazismo se encontraban en una suerte de elitismo espiritual donde había una recuperación de los valores de Occidente vinculado con la Edad Media contra la Ilustración y contra casi el pensamiento previo a Sócrates ¿bien? entonces este es el contexto en el que se desenvuelve el pensamiento de esta segunda Elena Elena Conache Elena Paz Garro quien interviene decisivamente en lo que para muchos es el momento fundamental de la carrera política de Octavio Paz y también de Elena Garro dos figuras que insisto no se pueden segregar que es el 2 de octubre de 1968 el día de la matanza de Tlatelolco en que Octavio Paz decide renunciar a su embajada en la India representando a la República de México por el crimen de Estado que se acaba de cometer contra las revueltas estudiantiles esta es la reacción del poeta Maduro del hombre de Estado de la figura que ya está camino hacia los premios que recibirá en los años 70 y 80 pero ¿cómo reaccionaron las Helenas? ¿cómo reaccionaron las mujeres aguerridas de la otra facción del otro bando de la familia? Elena Garro las dos tanto Elena Paz Garro como Elena Garro estaban muy próximas al movimiento estudiantil una por edad tenía exactamente 25 años parece gracioso pero eso sí tenía 25 años cuando empieza a producirse el movimiento estudiantil en Ciudad de México y la otra profesión Elena Garro entre otras cosas se encuentra dentro de la historia del periodismo y de la crónica mexicana porque llegó a escribir una columna un artículo denunciando la situación de las presas en una cárcel de mujeres y para demostrar fehacientemente y comprobar empíricamente que se producían malos tratos en la cárcel decidió hacerse encarcelar por un pequeño crimen y escribir el artículo desde la propia cárcel pues bien esta autora que fue pionera en lo que podemos llamar el periodismo gonzo en el periodismo que encarna los mismos se inmersa hace una digamos una inmersión participativa en los fenómenos que quiere reportear pues hizo algo parecido en el movimiento estudiantil del 68 y tuvo una posición bastante ambigua bastante curiosa entre otras cosas por un doble miedo por un lado Garro que había visto en España en el año 37 lo duro que puede ser el triunfo del comunismo había desarrollado un miedo atroz a la expansión del pensamiento bolchevique y pensaba que la revuelta estudiantil podía conducir a un estado totalitario similar a la unión soviética pero por otro lado tenía un miedo también atroz al estatismo representado por el PRI y la persecución estatal que ya se estaba empezando a lanzar contra todos los afines o próximos al movimiento y así Elena Garro la historia es increíble la tienen más o menos cifrada en el asesinato de Elena Garro que es una combinación de artículos y también en la propia biografía de Oteo Paz escrita por Christopher Domínguez Michael aparece la vida tumultuosa de Elena Garro tanto madre como hija de esos años que llegaron a ser espías dobles porque estaban alguna gente de la CIA incluso llegó a entrevistarse con Elena Garro con la posibilidad de incluirla y llegó a la conclusión de que Elena Garro aunque tenía muchas ganas de revelar nombres y de en fin traicionar a sus fuentes era muy poco de fiar porque fantaseaba y fabulaba mucho sobre lo que contaba Elena Garro después de la matanza de Tratelolco escribe un célebre artículo titulado El complot de los cobardes que a su juicio obliga a su exilio durante los próximos años las dos helenas estarán huidas primero en hoteles y en ciertas dependencias del servicio de inteligencia mexicano y más tarde en la España franquista en la que tampoco aguantaron mucho tiempo porque nuevamente la muerte del dictador después de 40 años de paz llevó a un proceso de democratización que ellas vieron con malos ojos las dos con esta fascinación que tenían hacia el pensamiento de Ernst Junger el escritor ultrafascista alemán en el complot de los cobardes Elena Garro hace un análisis bastante interesante de la matanza de Tratelolco y sobre todo denunciando no tanto a la policía tampoco a los estudiantes sino a los a lo que ella entiende como los autores intelectuales los incitadores profesorales de las movilizaciones para Elena Garro los verdaderos culpables de la matanza no son ni los policías ni los estudiantes sino esos profesores de 50 60 70 u 80 años que han envenenado la mente la conciencia política de los jóvenes con un marxismo ya caduco totalitario y represor lanzándoles como carne de cañón contra las fuerzas del Estado esto es una y no solamente se quedan escribiendo ese artículo sino que a la semana siguiente concede una entrevista donde da una lista de 40 nombres de profesores escritores intelectuales que a su juicio están al servicio directamente de la Unión Soviética para des para des desestructurar para desmantelar el orden social mexicano la cosa llega a unos niveles increíbles escriben en francés a Ernst Junga para que se pronuncie en favor del Estado mexicano escriben también a Borges y a Beo Casares con el cual Elena Garro tenía un amorío para que se pronuncien los dos a favor del Estado mexicano cosa que hicieron una carta que firmaron bastante patética solamente Beo Casares Borges y otro escritor una carta que este archivo porque claro tres escritores un ciego un loco y otro que no importa mucho bueno aunque sean Borges y Beo Casares ahí apoyamos al Estado mexicano contra la superción estudiantil tarará tarará bien Elena Garro Elena Garro hija Elena Paz Garro escribe una carta increíble que se publica en la prensa contra el padre por los motivos de su renuncia en el fondo estaban de acuerdo estaban de acuerdo en que lo que había sucedido era intolerable pero en un caso en el caso de Octavio Paz la responsabilidad caía por supuesto de los que ejercían la violencia de los que ejercían podríamos decir la mayor violencia es decir de aquellos que habían cometido la matanza y le escribe lo siguiente Elena Garro Elena Paz Garro voy a leer la carta es una carta poco conocida pero muy interesante por el estilo y por el conflicto de ideas volvemos siempre al lema fundamental de esta conferencia insisto si vís paquem para velum si quieres a paz prepárate para Garro bien pues vamos a ver a Paz Garro Elena Paz Garro dice al padre primero empieza con una anécdota buenísima donde recuerda como de chica su padre le prohibía hacer ciertas cosas y cuando ella le pedía razones Octavio le decía la única razón es que yo soy el más fuerte entonces ella apela a esa autoridad de la ley del más fuerte diciéndole tú que estabas a favor de la ley del más fuerte ¿por qué no estás ahora también con el estado que es el más fuerte en este conflicto? y sigue ahora veo que no has escapado todavía al siglo de las luces que para mí como para una enorme mayoría de jóvenes solo significa la persecución de las hadas de los milagros de los bosques de los héroes de los mitos del amor y de la poesía en fin la muerte de Dios el asesinato de los Kennedy prueba que existen los héroes y que somos millones los que nos identificamos con estos héroes modernos y renegamos de los materialistas listas que los asesinaron por cierto Elena Paz Garro y Elena Garro conocieron a Lee Harvey Oswald el asesino de Kennedy pero no creían creían la teoría del complot según la cual no fue Lee Harvey Oswald quien mató a Kennedy sino que fue en el fondo el otro el otro dictador que llevo en mi nombre Fidel Castro que fue Fidel Castro y las dos salieron muy enardecidas a la calle a protestar frente a la embajada de Cuba llamando a Castro asesino 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 bien dice los viejos que se pretenden guías o inspiradores de la juventud en realidad son sus enemigos revisemos a los discípulos que han recogido su herencia físicamente seres degenerados que reniegan de su calidad masculina o femenina que niegan la superación espiritual que permite convertirse en héroe como Sigfrido santo como San Francisco de Borja o amante como Tristán que ignoran la disciplina y las cesis necesarias para alcanzar la iluminación y se refugian en la mercantil aventura de la droga engañados por los materialistas algunos jóvenes compran por 10 pesos un viaje al paraíso paraíso abolido por el siglo de las luces patética contradicción estos señores que también niegan al héroe exaltan al antihéroe es decir al clandestino al joven sin cara y sin nombre entrenado para el crimen y la delación y cuya conducta está inspirada en al capone y en su mafia estos viejos está hablando de los profesores los cobardes a los que hablaba de los que se refería a su madre estos viejos ante el fracaso de sus verdades han empleado la mentira de la publicidad para sostener falsedades evidentes tales como la teoría de la ambigüedad no existe el bien ni el espíritu ni el mal todo es ambiguo tan culpable es la víctima como el verdugo pero cuando son ellos los que reciben los golpes si existe la víctima inocente sí que existe la víctima inocente ellos son la víctima mientras que los otros son el malvado verdugo en realidad estos viejos creen en la impunidad para sus propios crímenes y sólo tratan de sembrar la confusión para lograr sus fines cuando ellos toman el poder en algún país los culpables se multiplican por millones debes saber que estos directores del desastre no han tenido ningún escrúpulo primero en dejarlos caer y renegar de los caídos segundo en entregarlos a la policía en cuyas manos siento decírtelo están muchísimo más seguros que entre sus secas cabezas enfermas de ansias de poder bellísimamente escríbuto pero al mismo tiempo delirante en su planteamiento las estudiantes están en manos más seguras de la policía que los tortura y los asesina en manos de sus profesores tercero encubrirlos de injurias que van desde cobardes asesinos espías traidores delatores provocadores granujas etcétera sólo porque perdieron la sangrienta batalla de telatelolco que los intelectuales organizaron y a la cual por supuesto no acudieron bueno es un ejemplo de la bellísima prosa de Elena Pazgarro que igual que su madre tenía unos planteamientos bastante singulares digamos pero desde luego perfectamente bien expuestos desde un punto de vista retóricos pero no vayamos tan rápido no nos adelantemos tanto vayamos siguiendo los plazos que marcan estos cuartos de siglo hemos estado hemos dicho que Octeo Paz tenía 25 años en el año 39 cuando se termina la guerra civil española ¿qué pasa 25 años después? ¿qué pasa 25 años después de la victoria franquista? ¿qué pasa cuando Elena Pazgarro de la que acabo de leerles este fragmento cumple 25 años? ¿qué pasa en 1964? bueno en 1964 efectivamente Octeo Paz tiene 50 años y el régimen del dictador Francisco Franco decide dejar de celebrar lo que llama el día de la victoria para sustituirlo por una campaña propagandística que tiene el nombre de esta conferencia 25 años de paz 25 años de paz es el nombre que le pone el régimen franquista a su lavado de cara del régimen ya no enfatizando la victoria sobre los judio-masones sobre los comunistas y sobre los rojos sino enfatizando la importancia de la pacificación bien esto es muy importante pero para mí lo más importante que sucedió ese año es que nacieron Manuela Córdoba y Fernando Castro es decir mi madre y mi padre mi padre nace en Plasencia tierra de conquistadores en un territorio de 30 kilómetros a la redonda nacieron Pizarro Hernán Cortés Valdivia por cierto en Extremadura lugar en el que no había acceso al mar de hecho la mayor parte de estos conquistadores eran analfabetos que nunca habían llegado al mar antes de embarcarse en Sevilla mi madre nacida en Torrejón de Ardoz podríamos decir no tierra ya de conquistadores sino de conquistados en Torrejón de Ardoz muy cerca de Madrid es donde se sitúa la primera base naval la primera base naval la primera base aérea la primera base aérea de los Estados Unidos en España estamos en los años 60 estamos en un contexto de desarrollo económico del franquismo que ha superado su etapa autárquica fascista barra nazi y se abre al comercio exterior en un proyecto que podríamos incluso calificar ya de proto neoliberal que anticipará las dictaduras de Pinochet en el cono sur y de muchos otros en Hispanoamérica y que apuesta por la alianza dentro del contexto del llamado mundo libre donde se distingue entre un autoritarismo que permite al menos el libre mercado frente al totalitarismo oriental bien como digo a mí esto me parece muy interesante muy valioso pero lo más importante que sucedió en el 64 es que efectivamente nacen mi padre y mi madre que se conocen cuando tienen unos no voy a decir 25 años porque sería mentir un poquito antes en la Universidad Autónoma de Madrid bajo la docencia entre otras cosas de profesores como José Jiménez a quien justo homenajeábamos hace una semana en la capital española en ese contexto mi padre entra en contacto con María Zambrano y empieza a estudiar lo que Octavio Paz llamó en los hijos del limo la tradición de la ruptura es decir el momento en el que la ruptura con la tradición profetizada y realizada por las vanguardias lleva ya tanto tiempo siendo el mainstream cultural que se convierte en sí mismo esa ruptura en una tradición en los hijos del limo Octavio Paz estudia como desde el romanticismo hasta el dadaísmo y las post vanguardias de los años 60 hay toda una tradición de literatura occidental que se basa en la continua ruptura en el continuo cambio en la continua apuesta por el estilo individual por la nueva estética bien mi padre cuando tiene veintitantos años escribe su tesina y su tesis dedicada a las dos a Octavio Paz la tesina está centrada en la obra de Octavio Paz sobre Marcel Duchamp el artista probablemente más importante del siglo XX mientras que la tesis la dedica en exclusiva al poema Blanco un poema que está incluido en esta compilación de las poesías completas de forma apaisada pues se trata de un poema visual de un poema experimental que puede ser leído en varias direcciones y que ocupa como se podrá ver aquí en pantalla y en bueno y en cuerpo vivo ocupa la totalidad de la página en en vertical ¿no? esta este interés de mi padre por estos dos textos el texto sobre Duchamp y el texto sobre Blanco es un interés complementario porque en el fondo lo que Octavio Paz está mostrando en estas obras tanto poéticas como ensayísticas de los 60 es un intento de superar esa distinción que expusimos en el día pasado ayer sobre la distinción entre las artes visuales y las artes verbales dijimos ayer que por un lado están la poesía y la literatura en sentido amplio que son discretas es decir que no lo pueden decir todo mientras que al ser palabras a ser palabras a estar compuestos de unidades discretas siempre habrá algo que deba ser recompuesto por el lector frente a las artes visuales como puede ser la escultura volvemos a remitirnos a la escultura esta de la justicia que cada día tiene los platillos más desequilibrados la injusticia veo que va creciendo en Oaxaca porque esto va ayer estaba un poco equilibrado pero hoy está claramente muy de un lado no se sabe muy bien que ha pasado total que aquí es todo continuo es decir hay un continuo visual en el que todo lo que se es es lo que se ve y no hay nada más allá no hay nada que reconstruir aparentemente mientras que si yo hiciera una descripción verbal de esta estatua siempre habría elementos susceptibles de reconstrucción por parte del oyente o del lector bien lo interesante tanto de Duchamp como de el poema blanco es que son son un artista y una obra que rompen la división tradicional insisto entre las artes del espacio y las artes del tiempo entre las artes visuales y las verbales entre las artes simultáneas y las sucesivas las artes simultáneas es bastante fácil explicarlo son aquellas que se despliegan en un instante basta una centésima de segundo para ver por completo esta estatua mientras que este libro de mil páginas no se puede leer efectivamente en un segundo igual que una canción por muy breve que sea dura una extensión de tiempo bien entonces lo interesante tanto de Blanco como de Duchamp insisto es que rompen esta frontera en Blanco Octeopaz construye un poema que no solamente se lee sino que se ve se contempla tiene varias disposiciones varias formas de recitación es decir que la oralidad está conjugada con una visualidad espacial en la tradición por supuesto de Malarmé Malarmé en una tirada de dados no abolirá el azar su famoso poema espacial y visual plantea que quizás lo que define a un poema no es ni el ritmo ni la rima sino el espacio en blanco lo característico del poema es que juega con la disposición tipográfica es que las líneas del texto no llegan hasta el fondo no llegan hasta el fondo bueno metafóricamente hablando de fondo es Octeopaz en El arco y la lira y también en Los hijos del limo plantea esa doble tradición vanguardista una que surge de Walt Whitman el gran poeta norteamericano que es una que compone una poesía oral una poesía popular una poesía democrática una poesía en el fondo basada en el en coloquialismos sin metáforas solamente en la encadenamiento y en el listado caótico de entidades en el famoso canto a mí mismo y otros poemas de Hojas de hierba frente a Malarmé que es un tipo de poesía visual donde se enfatiza no el oído sino la imagen y donde el poema se convierte en el fondo en una pintura en una disposición tipográfica y pictórica en la página bien esto es blanco blanco es el intento de pasar de lo verbal a lo visual pero Duchamp es lo contrario Duchamp es un poeta podemos decir que es un poeta en un sentido así metafórico es un artista que rompe con lo que él llama el arte retiniano es decir la fijación de lo plástico con lo visible en Duchamp hay un arte conceptual cuya esencia no es visible sino que reside en las operaciones del intelecto todo lo que viene después del desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp es ese combate esa lucha contra las fijaciones plásticas en lo visual y la búsqueda de un tipo de arte que se despliega en el tiempo bajo la forma de conceptos de paradojas de juegos de palabras y de ahí el famoso abandono como Duchamp abandona la pintura y la escultura para dedicarse al ajedrez el ajedrez como un tipo de performance artística donde lo importante no es lo que se ve sino lo que se imagina lo que se especula las variantes que están en movimiento en cada posición bien tiene gracia que mi padre dedicara la tesis doctoral a Blanco porque perdón por hablar tanto de mí mismo hoy en el fondo ha sido este fetichismo lo que me ha impulsado a venir aquí mi hermano y yo fundamos cuando él tenía 14 años y yo 18 un colectivo de poesía presuntamente experimental pero en el fondo dentro de la tradición de la ruptura que se llamaba Gris Gris Paz escribe un poema que se llama Blanco enfatizando que lo importante del poema no es lo que está en negro no es lo que está escrito sino lo que se resta es decir lo que está en blanco la página y nosotros fundamos este colectivo llamado Gris porque entendíamos que mi hermano y yo éramos dos tipos de poetas antagónicos mi hermano era un poeta apolíneo era un poeta claro era un poeta níveo blanco oriental que escribía da gracia decirlo a la manera de los poetas de la dinastía tanga sus poetas preferidos eran Lipo Tufu Wang Wei y otra serie de escritores de nombre impronunciable traducidos maravillosamente en la editorial Hiperion entre otras cosas bajo el patrocinio de Octavio Paz y yo por el otro lado escribía de manera oscura dionisiaca occidental y visual éramos dos tipos de poetas antagónicos y entonces para fundar un movimiento un blog en realidad en el que escribíamos y subíamos nuestros poemas pues decidimos llamarnos Gris y entonces hicimos varios recitales hicimos una serie de típicas locuras de adolescencia poética siempre en esta dualidad donde mi hermano escribía poemas de carácter orientalista mientras que yo escribía poemas de la vanguardia occidental a la manera de la poesía experimental de Zag John Cage y otra serie de escritores muchos de ellos próximos a Octavio Paz y tiene gracia esto porque nosotros sin saberlo sin desconociendo incluso que nuestro padre había escrito esa tesis doctoral que no ha podido consultar hasta muy recientemente pues estábamos replicando aquello que mi padre había heredado de Octavio Paz porque si hay que agradecerle algo a Octavio Paz y esto va a engarzar con algo que diré más adelante es quien abrió de par en par las puertas de oriente Octavio Paz en tanto que embajador de México primero en Japón y más tarde en India es nuestro Goethe voy a insistir en eso más adelante una de las maravillas de Goethe como autor canónico central del mundo germánico es que al final de sus días se abre a la literatura persa a la literatura de oriente del oriente que le va llegando a través de las traducciones del imperio británico en expansión por la India y escribe ese famoso libro Diván de Oriente y Occidente donde traduce entre otras cosas el Sagnamé de Ferduzzi y Omar Hayan y otra serie de poetas fundamentales de la lírica centroasiática bien Octavio Paz hace exactamente lo mismo en el siglo XX para la tradición hispánica con libros como La de la Este el monogramático o Sus rengas como ustedes saben el renga es un tipo de poema en Japón compuesto a cuatro manos el haiku de hecho es la mitad de un renga el renga como el cadáver exquisito es un tipo de poema compuesto de seis versos donde tres de ellos son escritos por un autor y los otros tres por otro en la tradición poética oriental aunque es muy amplia y sería muy largo extendernos sobre este punto pero sobre todo en la tradición digamos china y japonesa se enfatiza no tanto las experiencias sublimes o sobrenaturales o metafóricas o divinas estamos en un contexto prácticamente ateo donde las religiones que existen son religiones inmanentes religiones y religiones inmanentes donde no hay una trascendencia ni de los significados ni de las palabras ni de los dioses y que por lo tanto sobre todo busca la divinización de los momentos cotidianos y de ahí que tanto en los haikus como en las octavas chinas nos encontremos con las cuartetas también chinas nos encontremos con poemas que cantan al río al amanecer a la luna a la copa de vino que me estoy sirviendo en este momento ¿bien? entonces así escribíamos nosotros también sin saberlo en esa tradición que Octavio Paz actualiza traduce al castellano con un enfoque que para mí es fundamental que es no fetichista antiorientalista Eduard Saiz en un célebre texto que para muchos es el padre del poscolonialismo de la teoría poscolonial detectó en los escritores occidentales una pulsión orientalista que consistía en despreciar y al mismo tiempo fetichizar al otro eso es un tema fundamental en la literatura de Octavio Paz la apertura a la alteridad una alteridad a la que se la deja ser otra a la que no se la equipara o se la convierte en una especie de fármaco de estimulante para llevar una vida más plena la tradición orientalista es una tradición por supuesto dialéctica o paradójica que piensa oriente al mismo tiempo como un reino del machismo absoluto donde las mujeres van tapadas hasta las cejas y sin embargo también oriente es el reino de la danza del vientre de la sexualidad desaforada de los arenes infinitos de las mujeres apuñaos por decirlo vulgarmente entonces lo bueno de Octavio Paz lo maravilloso de Octavio Paz es que su aproximación tanto a oriente como la tradición prehispánica mexicana no fetichiza esa tradición o ese clasicismo alternativo esa alteridad sino que la incorpora desde una perspectiva en la que él sigue manteniendo unos principios sólidos en la tradición para él occidental hispánica irrenunciable entonces volvemos otra vez a una ocurrencia a una coincidencia ¿acaso es un simple malentendido que el mismo nombre se utilice para los habitantes de la América prehispánica y a los habitantes del subcontinente indio? ¿es acaso simplemente un error histórico el hecho de que los habitantes de India sean indios y los habitantes de la América prehispánica fueran llamados indios? ¿qué coincidencias hay? ¿qué vínculos puede haber entre las Indias orientales y las Indias occidentales? pues eso es lo que Octavio Paz teoriza como ningún otro en vislumbres de India y en otros textos donde él busca esa conexión entre lo que llaman las antípodas paralelas dos tipos de ser sur de ser de vivir en un mundo regido por un conflicto más profundo dice Octavio Paz que el conflicto ideológico en el seno de la civilización occidental entre comunistas y liberales o fascistas entonces aquí es donde en este contexto donde yo sitúo el laberinto de la soledad supongo que muchos de ustedes estarán cansados de este ensayo creo que todavía es obligatorio leerlo en la prepa me parece si han tenido que pasar por ese suplicio pues ya los ya siento la lástima porque es un como todos los ensayos de calidad hay que leerlos cuando uno tiene una cierta edad y cuando uno puede en fin enfrentarse con ellos con una cierta distancia a mí el laberinto de la soledad tengo que decir que me encanta pero me encanta como consumación de un tipo de literatura específicamente hispana a saber el moralismo ese tipo de ensayo que tiene como objetivo encontrar la esencia de un país un retrato de costumbres que se convierte en una sociología impresionista que busca una etnofenomenología un psicoanálisis colectivo un existencialismo nacional efectivamente se ha señalado mucho como Octavio Paz en los años 50 después de haber estado viviendo en París está muy influido por tanto los surrealistas como los existencialistas Jean-Paul Sartre y André Breton y otra serie de escritores franceses del momento y en el laberinto de la soledad en esa equiparación que se establece entre los pueblos en fin en vías de desarrollo y el adolescente que va en busca de una identidad esa equiparación entre fenómenos políticos y de nuevo personales a mí me parece muy interesante como consumación como expresión máxima de ese género ensayístico que por así decir Octavio Paz cierra después del laberinto de la soledad cualquier intento de hacer una mexicosofía o perusofía o hispanosofía es decir una teoría general del ser mexicano peruano español o de la cochinchina está condenado a fracasar lo interesante del texto de Octavio Paz es que plantea un laberinto y también señala la salida él plantea el laberinto que no es un laberinto tanto del propio ser mexicano cuanto de la teoría etno-fenomenológica que busca definir esencialmente en qué consiste un país un país también se define por sus operaciones por su historia por su trayectoria es un devenir en el que la noción de soledad está siempre conjugada con la noción de comunión esto es un par conceptual o ideológico que Octavio Paz llevaba utilizando desde los años 40 en que escribió un texto que está incluido en la antología que me ha enseñado Antonio esta mañana de fondo de cultura de introducción a Octavio Paz un texto en el que Octavio Paz contrapone la poesía de Quevedo a la poesía de San Juan de la Cruz y allí Octavio Paz sostiene que hay una contraposición interesante y también una complementariedad entre la poesía de Soledad que para él está encarnada principalmente en Quevedo y por supuesto en su predecesor Góngora las soledades de Góngora frente a la poesía de comunión con el mundo ¿a dónde fuiste amado y me dejaste con gemido? salíte aciclamando y eras ido este que es San Juan de la Cruz lo interesante es como esta temática que Octavio Paz inaugura en su análisis de Quevedo y de San Juan de la Cruz se recupera en el laberinto de la soledad donde hay unos capítulos maravillosos iniciales donde se contrapone el ser estadounidense y el ser mexicano y se cuenta como el estadounidense se emborracha y festeja para olvidarse de sí mismo para entrar en una soledad todavía más profunda frente al mexicano que en la teoría de Octavio Paz incurre en el desorden en la violencia y en el festejo precisamente como un intento de salir de su soledad existencial para comulgar con los demás la importancia de la comunión corporal y festiva y también teológica pues bien lo interesante es como esta temática de la soledad y la comunión con independencia de que la consideremos válida o no para analizar a los mexicanos a los peruanos o a los españoles Octavio Paz insiste en ella cuando vuelve a tratar a la gran escritora mexicana Sor Juan Inés de la Cruz en su Las trampas de la fe en esa biografía monumental que escribe Octavio Paz su gran última obra analiza sobre todo el poema del primer sueño donde lo que hace Sor Juan Inés de la Cruz es transformar las soledades de Góngora esas soledades tumultuosas esas soledades atravesadas por la experiencia del paisaje por la experiencia de la festividad de la comunión y Sor Juana escribe en vez de un viaje por los sentidos en vez de un viaje por las paradojas y en vez de un viaje por los juegos verbales convierte en el primer sueño ese estilo ese género el género de las soledades en un poema filosófico en un poema donde se va en busca de las órbitas celestes del significado de las pirámides de la luz y al final no se encuentra nada lo que le fascina a Octeo Paz de Sor Juan Inés de la Cruz una escritora que está al final de una época del barroco y al comienzo de otra la ilustración es como hay un fracaso hay una búsqueda del conocimiento que termina en un fracaso que es el verdadero descubrimiento se busca un conocimiento la totalidad y lo que se encuentra es una falta de conocimiento y esa es la verdadera lección esa es la lección que aprende Octeo Paz a las puertas del postmodernismo se ha hablado del postmodernismo de muchas maneras que es el postmodernismo para algunos es el aire es el viento es el agua para otros es la crítica de los grandes relatos pero también hay un postmodernismo hispánico que es la superación del modernismo de Rubén Darío y de José Martí a eso volveremos más adelante lo interesante insisto de Octeo Paz es que en el laberinto de la soledad el laberinto de la soledad tiene dos partes claramente diferenciadas una primera parte donde Octeo Paz incurre en todos los excesos y todas las virtudes de esta etnofenomenología y hace una especie de sociología impresionista de lo que es el ser mexicano la famosa reflexión sobre la chingada y que sea la chingada viva México hijos de la chingada el chingarse o la importancia de estar cerrado de no estar rajado de no rajarse la mujer como el ser constitutivamente rajado y que por lo tanto está abierto al otro frente al hombre al macho que está cerrado no se raja bueno todo este tipo de asuntos esta parte del ensayo supongo que será la que más vergüenza les dé a ustedes y la que es más leída de manera fetichista por los viajeros más o menos del país los turistas de por aquí de México y luego una segunda parte que a mí es la que más me gusta que es en la que Octeo Paz por así decir refuta los planteamientos previos y muestra que la soledad del mexicano no es solitaria que la soledad presunta de los países en vías de desarrollo que no salen de la trampa del tercer mundo o de la abundancia de recursos en el fondo es una situación compartida por todo el sur y que tanto en India como en México como en por supuesto todo Asia todo África y casi toda Hispanoamérica hay una trampa de la soledad una trampa de la fe también podríamos decirlo así que se supera no en una comunión perpetua en una fiesta y un desorden en la violencia del macho que nunca se raja y que raja a los demás etcétera sino en una soledad abierta la dialéctica más importante yo creo en Octavio Paz no es entre la soledad y la comunión sino entre la soledad cerrada a los demás y la soledad abierta la soledad con los demás y esa soledad es la que plantea al final de ese texto Octavio Paz estamos hablando de los años 50 el periodo de las grandes independencias en África y en Asia que para Octavio Paz son la verdadera revolución del siglo XX la revolución del siglo XX no la revolución comunista sino que la revolución antiimperial anticolonial que se estaba llevando a cabo en aquellos años en el sur global avancemos 25 años vamos de 25 en 25 años estamos en el año 64 vayamos al 89 en 89 en 89-90 la Unión Soviética se descompone el muro de Berlín cae Octavio Paz cumple 75 años gana el premio Nobel y lo que es más importante nace quien les está hablando yo nazco en el año 1990 y cuando Octavio Paz cumple 75 años cuando mis padres cumplen 25 años la verdad es que todo va cerrándose y encadenándose de manera perfecta bien ¿cómo podemos hablar de estos últimos años de esta última década o estas últimas décadas de Octavio Paz el Octavio Paz ya glorioso que vuelve a México primero lleva la revista plural o trabaja la revista plural con el Excelsior en los años 70 más tarde funda vuelta va ganando todos los premios Nobel le van cayendo todos los premios Nobel no 91 pero va ganando primero el Cervantes va ganando los premios nacionales el premio de Frankfurt y finalmente en el año 90 el año mismo en el que nazcó yo le cae el premio Nobel bien en ese contexto Octavio Paz parece una diana Fernando Sabater la primera vez que vino a México dijo que México parecía un salvaje oeste en el que todos los forajidos venían en algún momento u otro a probar suerte con el el hombre más rápido el dueño de la pistola más caliente que era Octavio Paz decía que en México el mundo literario y filosófico mexicano parecía que todo el mundo tarde o temprano quería duelarse con Octavio Paz efectivamente en estos años en los 80 y en los 90 asistimos a una serie de conflictos intelectuales la famosa ruptura entre Carlos Fuentes y Octavio Paz a raíz de la crítica que hace paz a los sandinistas en el año 84 y su quema en efigie ante la embajada de Estados Unidos la polémica con Vargas Llosa en el debate que se televisa en Televisa con la caída del muro de Berlín con la presencia de los intelectuales más destacados de Europa Oriental donde Vargas Llosa define de manera muy célebre al PRI como la dictadura perfecta dice que el gobierno del PRI en México ha sido la dictadura perfecta porque es una dictadura que ni siquiera ha tenido que acudir a la represión sistemática que le ha bastado con una serie de corruptelas y unos momentos si se quiere de represión o de violencia puntual y que Octavio Paz famoso que ya llevaba muchos años de crítica al partido revolucionario institucional matiza con mucho atino a mi juicio también diciendo que no se puede equiparar la experiencia de la dictadura totalitaria autoritaria con lo que él llama la hegemonía monopartido ya había publicado su libro El ógoro filantrópico donde definió de manera célebre al estado de bienestar pseudo estado de bienestar mexicano como una mafia menesterosa o una mafia benévola que digamos ayudaba a los mismos que tenía controlados atados y bien atados y la apuesta suya por supuesto no es la ruptura no es la revolución no es el caos no es la anarquía sino que es la poliarquía no voy a enfatizar más en esto porque es muy conocido se titula su revista plural y más tarde vuelta porque lo fundamental para él es construir una sociedad más plural reformar desde dentro el régimen mexicano posrevolucionario hacia una sociedad más abierta más plural otra vez de nuevo la dialéctica entre lo abierto y lo cerrado pero el propio Paz podía abrirse hasta cierto punto y ahí vienen también los debates con Luis Villoro sobre el zapatismo tema en el que no voy a insistir porque hay gente en la sala mucho más experta y conocedora de este asunto incluido tú mismo reencarnación de Octavio Paz que te acabas de leer el libro de Juan Villoro sobre su padre donde aparecen los debates con Octavio Paz sobre este asunto entonces cerramos con una observación general de Octavio Paz Octavio Paz representa algo muy raro en el contexto hispánico a saber un escritor y político que concilia de una manera bastante armónica y moderada sus planteamientos ideológicos y sus planteamientos retóricos o poéticos en el mundo hispánico en general lo que suele haber son o bien burócratas sin alma ratas de oficina o bien locos agarridos revolucionarios soldados que han perdido brazos miembros en combates absurdos y que al final de sus días totalmente expulsados de la sociedad publican obras maravillosas al margen de cualquier tendencia gubernamental este tipo de poeta o de escritor a la manera de Octavio Paz es realmente muy singular esta dualidad que él siempre tuvo el poeta veneciano que al mismo tiempo el poeta del no pasarán el poeta que tiene en una mano el arco y en otra mano la lira y que no solamente confía en la técnica sino que siempre está abierto a la inspiración por supuesto es un poeta que va a ser del postmodernismo el postmodernismo entendido la hispana el modernismo en el mundo hispanoamericano el mundo hispano en el sentido amplio como ustedes saben está vinculado a figuras como Rubén Darío o José Martí que eran al mismo tiempo poetas y políticos José Martí es el ideólogo principal de la revolución cubana y son escritores al mismo tiempo de poemas muy en fin parnasianos o apolíneos y de crónicas y de textos de actualidad muy dionisiacos muy oscuros si seguimos esta dialéctica entre lo claro y lo oscuro el postmodernismo lo que vino inmediatamente después es la generación de los contemporáneos en México y la generación del 27 en España es un tipo de escritor ya distinto que alienado o en fin atormentado por los fantasmas de la revolución mexicana y de lo que fue la dictadura del primo de Rivera en España deciden apartarse puntualmente de la política aunque la política no quiera apartarse de ellos y así uno de los poetas más célebres de la generación del 27 García Lorca es perseguido y asesinado simplemente por su condición sexual pese a que en política estricto sensu nunca se hubiera el metido ya se sabe que si no te metes tú en política la política se mete en ti pero este tipo de los que sobrevivieron al conflicto nacional a la guerra civil española en caso de la generación del 27 que es lo que yo más conozco se convirtieron rápidamente en poetas catedráticos un tipo de insisto de burocratización del conocimiento muy legítima pero que no tiene que ver con Octavio Paz porque Octavio Paz efectivamente sentaba cátedra Octavio Paz impartía cátedra pero Octavio Paz nunca dio clase dio clase de manera puntual en Harvard en Estados Unidos después de abandonar su puesto en la embajada pero digamos que nunca tenía vocación profesoral su vocación era más bien la de ser un poeta oficial un poeta oficial en el doble sentido de la palabra oficial en el sentido de que es un poeta con oficio y de oficio es un poeta con oficio porque aborda un montón de temas siempre con solvencia técnica podrá gustarnos más o menos Octavio Paz y podremos decir si es mejor o peor que Cernuda García Lorca Gabriel Mistral Huidobro pero lo que está clarísimo es que es un poeta muy correcto técnicamente es un poeta muy solvente aborda un amplio espectro de temas y de metros y de ritmos y de enfoques y lo hace siempre de una manera solvente con oficio es un poeta oficial en el sentido de que tiene oficio pero no solamente es un poeta con oficio sino también de oficio bueno estamos aquí en un contexto jurídico de gente que sabe mucho de derecho no tengo que explicar que un abogado de oficio es el que va buscando así lo tengo entendido el crimen que va buscando los casos a juzgar pues también Octavio Paz entendía que el poeta no solamente tiene que estar en su torre marfil trabajando con oficio sino que tenía que salir de oficio a buscar temas a buscar la inspiración la inspiración llega sí que llega cuando se está trabajando entonces es un poeta oficial en el sentido que es un poeta con oficio es un poeta de oficio y es un poeta claramente vinculado al régimen les voy a leer un pasaje de Roberto Bolaño de quien se cumplen también 25 años de la publicación de los detectives salvajes quien en 2666 escribió lo siguiente en Europa los intelectuales trabajan en editoriales o en la prensa o los mantienen sus mujeres o sus padres tienen buena posición y les dan una mensualidad o son obreros y delincuentes y viven honestamente de sus trabajos en México y puede que el ejemplo sea extensible a toda Latinoamérica salvo Argentina los intelectuales trabajan para el Estado esto era así con el PRI y sigue siendo así con el PAN el intelectual por su parte puede ser un fervoroso defensor del Estado o un crítico del Estado al Estado no le importa el Estado lo alimenta y lo observa en silencio con su enorme cohorte de escritores más bien inútiles el Estado hace algo que exorciza demonios cambia o al menos intenta influir en el tiempo mexicano añade capas de cal a un hoyo que nadie sabe si existe o no existe la tita es más larga habla incluso de que estos escritores oficiales se vuelven a veces tan locos que empiezan a traducir poemas de lenguas que desconocen en el caso de Teopaz quien como es sabido llegó a traducir de japonés lengua que no conocía con la ayuda de un amigo nativo de Japón entonces ¿con qué escritor insisto se puede comparar a Octeo Paz? ¿cuál es la altura exactamente de Octeo Paz? porque claro parece como es un autor tan raro pues habrá que buscarle un paralismo fuera del contexto hispanoamericano yo creo que insisto la comparación más precisa es con Goethe porque Goethe al igual que Paz son escritores que conjugan la política con la poesía pero la política desde el poder tenemos por un lado el embajador por otro lado el consejero escritores que son al mismo tiempo gestores a su pesar pues ambos anhelan alejarse de la política y dedicarse a un hedonismo bien temperado ambos son descubridores de Oriente lo hemos dicho Goethe con su diván de Oriente y Occidente y Paz con sus versiones y diversiones estos poemas que traducía de lenguas que desconocía ello no les impidió ni a Goethe ni a Paz que tampoco sabía de Farsi no conocía el persa no les impidió hacer esas traducciones libres y ambos representan un clasicismo cosmopolita un clasicismo que en ocasiones incurre en extravagancias en experimentaciones el Fausto teatralmente es imposible de representar igual que muchos poemas de Octeo Paz los poemas y otra serie de escritos que están en estas obras completas pues son bastante rupturistas para su momento y a su vez aunque están a favor de la justicia digamos que los dos comulgan con una célebre frase célebre frase de Goethe a saber prefiero la injusticia al desorden y aquí es donde las dos conferencias la de ayer y la de hoy se unen dijimos en la conferencia de ayer que la utopía es a la realidad lo mismo que la justicia al derecho la justicia es el fin último del derecho pero todo derecho es incompleto todo derecho es discreto no puede ser continuo no puede abarcar todos los casos posibles no puede preverlo todo y tiene que vivir siempre en la contingencia en el azar y tiene que lidiar con la maldad humana por muy buenas que sean las leyes los seres humanos no porque lo diga la constitución van a ser honestos y confiables como decía la constitución de Cádiz de española de 1812 entonces estos dos escritores prefieren la injusticia al desorden porque entienden que el desorden es la injusticia sistemática si la justicia consiste en dar a cada quien lo suyo eso es un principio del orden donde hay un concepto de propiedad o de autenticidad o de pertenencia que tan solo puede ser respetado en un cierto orden el orden puede ser puntualmente injusto el desorden es sistemáticamente injusto la famosa frase de Goethe prefiero el desorden al injusticia al desorden perdón es una frase que además él enuncia en un contexto en creo que era en Estrasburgo una masa de contra revolucionarios quieren linchar a un jacobino y aunque él Goethe era antirevolución francesa no obstante se interpuso ante la masa entendiendo que aunque era justo sería justo linchar y ejecutar a ese jacobino que estaba realizando actividades prácticamente terroristas en el país aunque era injusto dejarle vivo él prefería la injusticia al desorden aunque sería justo yo creo que el planteamiento octavo paz es este aunque sería justo por muy justa que fuera la revuelta zapatista para octavo paz era una revuelta desordenada por tanto algo que él prefería obviar efectivamente efectivamente aquí me lo chiva me lo va chivando la reencarnación Antonio me ha pasado que efectivamente yo di una hice un directo desde mi canal de youtube hace unos meses hace un año hace unos años ya donde recordaba la reflexión que hacía Giuseppe Pla el escritor catalán en relación a esta sentencia de Goethe y voy cerrando entonces estamos ante dos escritores apolíneos que no obstante crean las bases para su subversión tionisiaca en octavo paz como he querido más o menos exponer se encuentran la mayor parte de las ideologías y discursos enarbolados por sus adversarios los adversarios de octavo paz lo único que hacen es radicalizar el discurso anticolonial vanguardista o ambas cosas que se encuentra en los textos de juventud y de madurez del premio nobel mexicano entonces pasado ahora 25 años volvemos a hacer el salto 25 años después aquí en 2023 ¿qué pasó? ¿qué pasa con el legado de octavo paz? octavo paz lea en el premio nobel en el año 90 es evidente porque es el gran escritor de él crítico con la unión soviética es el gran escritor de hecho para muchos la labor de octavo paz se limita simplemente a ser el gran opositor desde hispanoamérica a los regímenes totalitarios de izquierdas escribiendo ya desde los años 50 sobre el archipiélago gulag y sobre las encarcelaciones sumarias en la urs pero ¿qué queda de octavo paz ahora? ¿qué pasa con octavo paz 25 años después? ¿qué le diferencia además de Goethe y qué le diferencia de su exmujer de carro? ¿qué es lo que hace que en el fondo aparentemente octavo paz que ganó el premio nobel y que dejó tantas obras tan importantes que se leen en la preparatoria y obligatoriamente en la escuela sin embargo es un autor menor parece que no tiene tanto peso en el presente o que al menos sigue siendo la diana donde la gente aprende a disparar bien yo creo que uno de los grandes no sé si defectos pero si vacíos de la obra paciana es la ausencia de una obra de narrativa sólida como ustedes saben a octavo paz se le atribuye una novela sobre su abuelo que según algunos quemó según otras está en el archivo archivo que se saldó hace poco y que está en proceso de ser expurgado o estudiado y puede que se encuentre esa novela pero yo prefiero quedarme con la imagen de un octavo paz que nunca escribió ninguna novela para algunos incluido christopher domínguez michael la novela que escribió octavo paz existe se publicó y es el laberinto de la soledad me parece un buen planteamiento entender que el laberinto de la soledad en el fondo es una novela sobre personajes ficcionales el mexicano con m mayúscula la chingada etcétera pero me parece un planteamiento demasiado facilón algunos dirán que el monogramático o águila y sol águila o sol perdón sus dos grandes obras de poemas en prosa son novelas pero también me parece un planteamiento demasiado burdo porque octavo paz era un enemigo sistemático de la novela es interesante verlo desde este punto en un texto que está incluido en el arco y la lida titulado la ambigüedad de la novela octavo paz detecta como en la narrativa moderna desde cervantes en adelante hay una triple ambigüedad la novela no es ni prosa ni poesía la prosa por excelencia desde los griegos en adelante es un tipo de texto que tiene como objetivo exponer ideas analizar contextos contar relatos o historias sin embargo la narrativa desde cervantes en adelante la novela está atravesada por una conciencia poética donde el ritmo y el examen están en continua tensión esa es la primera amigüedad al mismo tiempo lírica y prosística de la novela en segundo lugar la novela crea mundos y héroes que a su vez son deconstruidos por el humor y el análisis en cervantes nos encontramos con escenas donde no sabemos si hay realmente gigantes o molinos delante de nuestro héroe estos héroes se vuelven antihéroes recordando también las palabras de la hija Elena Paz Garro por último la ambigüedad de la novela no solamente descansa en su relación con la poesía y en su relación con la creación de mundos héroes sino que también como canto como canto a un pasado o a un futuro por venir volvemos otra vez a la cuestión de la utopía la novela al mismo tiempo que consagra ciertos ideales los profana y de ahí que dijéramos recordamos a Emil Choran con su sentencia de que la utopía es lo grotesco de color rosa es lo grotesco de color rosa es aquello que si se realizase nos parecería distópico bien lo interesante del texto de Octavio Paz publicado en los años 50 es que detecta perfectamente una crisis de la novela que sigue en el presente y que yo personalmente he bautizado como liquidación lírica de la narrativa la liquidación lírica de la narrativa consiste básicamente en que a partir de un determinado momento tan solo leen novelas los novelistas esa fue la condena de muerte de la poesía la poesía a partir de los años 50 60 va a ser un producto de consumo exclusivo de los poetas en toda la tradición previa en la primera mitad del siglo XX los escritores los escritores más importantes de Hispanoamérica por lo menos eran poetas los cinco grandes de México de Chile hay un poema muy conocido de Nicanor Parra que dice los cuatro grandes poetas de Chile son tres Rubén Darío y Alonso de Arcilla entonces Rubén Darío que no es de Chile y Alonso de Arcilla que tampoco es de Chile es un juego también con Huidobro los cuatro puntos cardinales son tres sur y norte bueno en fin ya está cerramos los cinco grandes de Chile que son según el canon oficial Huidobro Neruda Mistral Roca y Parra bien más Octavio Paz más Rubén Darío más todos los que ustedes quieran añadir vale lo que la segunda mitad del siglo XX por el contrario es la era dorada de la narrativa el boom hasta llegar a Roberto Bolaño que efectivamente liquida de una vez por todas la narrativa hace un cierre de la literatura hispanoamericana y con esto vamos a ir a terminar como Octavio Paz en los años 50 detecta una crisis de la novela que llega hasta nuestro presente donde ya leemos la novela no en clave ficcional o en clave humorística o de crítica a los valores que se está exponiendo sino como exposición personal y en ese sentido la poesía tiene todavía futuro en el siglo XXI o así lo veo yo es decir Octavio Paz al mismo tiempo se encuentra probablemente hoy en sus horas más bajas probablemente hoy se lea menos Octavio Paz que nunca pero también estamos en un momento en el que podría surgir donde está el peligro surge lo que salva donde podría surgir justamente esta concepción de la poesía como una exposición de la vida como algo que es al mismo tiempo personal y político dice lo siguiente Octavio Paz y con esto voy a terminar la poesía es revelación de la conciencia humana y consagración de una experiencia histórica concreta lo personal y lo político la novela y el teatro se apoyan en su época incluso cuando la niegan al negarla la consagran el destino de la lírica ha sido distinto muertas las antiguas deidades y la misma realidad objetiva negada por la conciencia el poema no tiene nada que cantar excepto su propio ser el poeta canta al canto más el canto es comunicación al monólogo no puede suceder sino el silencio o una aventura entre todas desesperada y extrema la poesía no encarnará ya no se encarnará ya en la palabra sino en la vida la palabra poética no consagrará a la historia sino que será historia vida bueno y con esto podemos terminar con una última recomendación o sugerencia creo que es de honor sería interesante emular a los alemanes que de manera muy correcta pusieron a Goethe como figura tutelar en sus operaciones culturales en el extranjero y así si ustedes están interesados en aprender alemán pues lo más fácil será ir al Goethe Institut local en España hemos tenido esta mala idea de convertir a Cervantes en la figura emblemática de la acción gubernamental cultural en otros países crea su error porque Cervantes es todo lo contrario a cualquier actividad de gobierno Cervantes es judaizante para algunos demasiado LGTB es proxeneta homicida corrupto manco imperialista entonces yo propongo lo lanzo desde aquí que se rebautice el Instituto Cervantes y se llame mucho más coherente con los tiempos en que corremos Instituto Paz Instituto Paz el Instituto el Instituto que represente nuestra lengua en el extranjero tiene que ser el Instituto de la Paz pero siempre recordando efectivamente si vis paquem para velum si quieres a paz prepárate para agarro muchas gracias muchísimas gracias doctor Ernesto vamos a pasar a un comentario de cierre y de pues sí de cierre de la actividad y después unas participaciones maestro Juan adelante pues antes de dar paso a las preguntas comentarios que de quienes ahora mismo nos acompañan y también de quienes están siguiendo la charla a través de redes sociales de verdad agradecer muchísimo esta conversación con Ernesto Castro y sobre todo que nos permita desde México y desde Oaxaca hacer una recapitulación de la obra de Octavio Paz y sin duda creo que analizar distintas vertientes que tienen que ver desde aquellas que están relacionadas con su formación intelectual con quienes de alguna manera jugaron un papel relevante digamos en sus primeros años de cómo él descubre su propia su propia vocación de cómo acude a esas primeras experiencias tanto en México como en territorio europeo y que de alguna manera empiezan a a marcar no solamente su trayectoria literaria sino también algo muy importante ¿no? sus posturas y luchas ideológicas sin duda Octavio Paz creo que es una de las últimas figuras que hemos tenido en México que representa pues ese icono ¿no? del del gran del gran intelectual en el sentido de esa figura ¿no? que representaba una especie de oráculo ¿no? donde una sociedad donde una comunidad ¿no? frecuentemente acudía ¿no? para escuchar su opinión o escuchar sus posturas ¿no? no solamente respecto de temas que a él ocupaban ¿no? en este caso su trabajo poético sus reflexiones acerca de la historia de México ¿no? o los debates ideológicos en los cuales él no solamente se propuso observarlo sino participar ¿no? sino también frecuentemente era buscado recurrido para fijar posturas ¿no? respecto de la agenda política la agenda la agenda social y en esta parte me ha gustado mucho cómo cómo ha sido tejiendo esta esta intervención que creo que un poco señalando algunas fronteras ¿no? y algunos periodos guiándote por los primeros 25 años y así de manera sucesiva porque creo que nos permite ir encontrando a esas esas etapas de paz ¿no? de cómo de alguna manera va evolucionando ¿no? cómo de ser digamos una figura un tanto marginal en sus primeros años podríamos decir se incorpora no solamente al servicio público ¿no? sino también en algún momento es una sus reflexiones su participación en el mundo académico y literario ¿no? se convierte también en una tendencia ¿no? en las reflexiones digamos dominantes ¿no? por mucho tiempo yo me diría que al menos las dos últimas dos décadas del siglo XX en Hispanoamérica era el pensamiento de paz ¿no? en el canon de de alguna manera sobre todo de algunos centros de investigación pues no sorprende encontrar ¿no? su nombre ¿no? su obra y y y si lamentar la ausencia de otros de otros autores ¿no? sin duda y en esta parte creo que ahora mismo escuchándote ¿no? reflexionaba un tanto a qué hubiera pensado Paz ¿no? de lo que hemos vivido de lo que hemos experimentado en estos veinticinco años en los cuales ya no no he estado presente ¿no? quizá ahí un poco lo dejaría para que si tuvieras oportunidad lo pudieras quizá retomar en una segunda intervención de cierre ¿no? que Paz un poco se va antes de que inicie el siglo veintiuno le toca vivir pues prácticamente los últimos años ¿no? de lo que fue todavía un sistema político en el caso de México por ejemplo dominado por un partido hegemónico eran aquellos años en los que en noventa y siete ¿no? el partido dominante pierde la mayoría en el en el congreso y se comienza a respirar digamos como una apertura o una mayor pluralidad ¿no? en distintos en distintos espacios ya no pudo asistir digamos a lo que se conoció en su momento como la alternancia política en el año 2000 ya no estuvo presente también para de alguna forma tener algún tipo de opinión o testimonio cuando se da el ataque a las torres gemelas y se inicia también un cambio en todo lo que fue la política internacional a mí me hubiera gustado mucho escuchar porque finalmente también fue hay un paz diplomático y tenía también una postura respecto del derecho internacional y una e hizo contribuciones importantes también para el diálogo entre los pueblos y las naciones y por otro lado también lo que ha significado la irrupción por ejemplo de las nuevas tecnologías la difusión del conocimiento la consolidación de una sociedad de la información y también la desaparición digamos de muchas figuras tutelares también en el mundo en el mundo intelectual y la emergencia digamos de otro tipo de intelectuales otro tipo de pensadores que ahora mismo proliferan digamos a través de las redes sociales y sin duda la llegada también a la presidencia de Obama del mismo Trump la política migratoria que también fue en algún momento creo que fijó también posturas importantes vaya creo que hay allí muchísimos temas y para ya no referirme a muchas tragedias también que hemos tenido en México en los últimos años los estudiantes de Ayotzinapa las fosas las fosas de San Fernando en Tamaulipas el caso de la guardería ABC vaya tragedias que de alguna manera nos han venido marcando y que han puesto digamos a nuestro país también en una situación en la que es necesario retomar muchos planteamientos que él hizo desde sus propios ensayos particularmente de sus propios ensayos o de lo que él aprendió también en sus incursiones sobre todo en otros en otros países y las posturas que él adoptó también en su momento en el 68 creo que fue el momento digamos más visible más visible en ese debate intelectual en donde él participó intensamente de verdad agradecerte Ernesto nos dejas también muy entusiasmados porque creo que muchos vamos a regresar a releer muchos textos vemos que ahí hay muchos detalles que se nos escapan y creo que de eso se trata un poco el interés de la universidad de que este aniversario sirva para revisitar la obra de Octavio Paz redescubrirla y alimentar quizá muchos debates actuales con lo que él reflexionó en algunos otros momentos yo hasta aquí me quedaría y el ánimo sobre todo de que quienes nos acompañan pudieran hacer algunos comentarios o también están viendo redes sociales pudieran enviarnos también algunas preguntas gracias muchas gracias un comentario muy breve simplemente reconocerte doctor Ernesto yo me quedo muy entusiasmado por una cuestión en particular sé que no soy el único pero habemos muchos que estamos todo el tiempo tratando de entender la literatura española a los autores españoles la historia española a mí en lo particular me llama mucho la atención y he tratado de entender digo en la modestia de lo que uno puede leer escuchar investigar sobre la guerra civil y sobre algunos autores que hasta hace también no tantos años eran desconocidos dentro mismo de España me refiero por ejemplo a Manuel Chávez Nogales con este puñado de libros que tiene que relatan un pedazo de la historia de España durante la guerra civil y que después fueron desconocidos hablo de Chávez Nogales pero hablo de episodios de la historia de España de la carretera de Málaga Almería esta masacre que también hubo de jornaleros en tu tierra en Extremadura y no sé y creo que el escucharte hablar con tanta pasión de un mexicano nos bueno al menos a mí me deja con una sensación de decir que que bueno que noble que importante es también el esfuerzo que se hace desde otras latitudes por entender lo que somos creo que nosotros mismos tenemos problemas para entender qué somos y por qué somos y Paz nos da muchas luces de eso creo que son autores que como bien lo decías hay que hay que hay ciertos autores y ciertos libros que hay que regresar a leerlos cada determinado tiempo porque nuestra propia madurez y nuestro propio entender no es el mismo en distintos momentos de nuestra vida entonces creo que Paz como bien lo decía el maestro Juan Gómez es de esos autores que nos varios nos vamos a ir animados en seguirlos explorando a lo mejor no al nivel de profundidad que tú lo dominas como un verdadero experto pero vamos poder seguir entendiendo la obra de este mexicano que al final de cuentas no tiene otro referente ni en la actualidad y no sé si previamente también haya habido alguien de su calibre entonces reconocerte de verdad que yo me quedo muy entusiasmado con esta charla y pues bueno que ojalá no sea la última vez que nos regales algunos minutos de tu tiempo para la Benemérito Universidad de Oaxaca y para temas como este que son muy interesantes y creo que muy lúcidos para nosotros mismos gracias muchas gracias si efectivamente el canon está por ser revisado en el caso español el libro más recomendable y que más hizo por desenterrar a esa tercera España a la que me he referido y donde estaría Chávez Nogales es el libro de Andrés Trapiello Las almas y las letras que probablemente conocerás Andrés Trapiello fue el que empezó a recuperar la obra de Chávez Nogales que enfatizó el compromiso político de Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez es una figura muy interesante porque es el defensor de la poesía pura un poco a la manera de los de los pellicer y de los contemporáneos aquí en México que no obstante luego en su vida personal pues estuvo totalmente comprometido hasta el punto de acoger en su casa en Madrid durante la guerra civil a gente que se hubiera quedado sin techo y que estaba en la calle y el exilio de Juan Ramón Jiménez y luego su recuperación pues también ha sido un trabajo bastante importante de la de la literatura en español en sentido amplio de hecho la propuesta de otra figura además que ganó el premio Nobel y estaba un poco abandonada no tanto actualmente digamos que en el mundo poético al menos en España Juan Ramón Jiménez es la base junto con Machado de casi todas las propuestas en una dirección u otra pero tiene gracia que le dirán el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez en el exilio y no por apoyo español sino por apoyo de la República Dominicana donde se encontraba entonces exiliado es una figura también muy equiparable yo creo a Octo Paz este Juan Ramón Jiménez y efectivamente la guerra civil al igual que la revolución mexicana o el salvaje oeste norteamericano o las guerras del shogunato en el siglo XVII en Japón ya son casi diría escenarios universales son escenarios conflictivos que ya no que ya pueden ser abordados por cualquiera igual que igual que el Imperio Romano no hace falta ser romano por así decir para escribir sobre Julio César o sobre Octavio Augusto y lo mismo sucede un poco con Zapata con Pancho Villa Venustiano Carranza todos estos ya se han convertido en figuras como el caso español Francisco Franco Azaña se han convertido en figuras universales que han sido objeto de literatura por parte de contemporáneos y más adelante de escritores también fuera del país la relación que yo imagino que ustedes tienen con La venta y la soledad es bastante parecida a la que tenemos los españoles con la obra de Ortega y Gasset no lo he mencionado pero Octavio Paz tiene mucha influencia de Ortega y Gasset sobre todo en esto de lo que he llamado la etnofenomenología el análisis del país el psicoanálisis colectivo y es cierto que en España hay mucho debate todavía a día de hoy en torno al libro maravilloso de Ortega y Gasset pero también tan conflictivo España invertebrada Ortega y Gasset pues bueno está muy criticado muy defendido dependiendo de las posiciones Octavio Paz tuvo un encuentro un poco desagradable con él en los años 50 Ortega básicamente le dijo aprenda usted alemán y póngase a pensar déjese tonterías aprenda alemán y póngase a pensar bueno era un poco muy germanófilo Ortega Gasset como se puede ver también la hija terminó siendo muy germanófila por ahí iría mi observación que a mí me interesa muchísimo la literatura mexicana me gustaría conocerla mejor de la que la conozco y me parece que en algunos de sus momentos históricos pues ya ha alcanzado una trascendencia que va más allá de los intereses regionales estatales o nacionales y desde luego hay autores autoras también contemporáneas como puede ser el caso de Fernanda Melchor que para el contexto actual no representan exactamente lo mismo que Octavio Paz porque es una obra mucho más contenida es una obra narrativa también eso es importante señalarlo en fin Octavio Paz como poeta crítico poeta y crítico al mismo tiempo frente a este tipo de figuras novelísticas que reflejan una época pero a lo mejor con una obra mucho más dispersa y con referencias más oblicuas y que no funcionan como un oráculo entonces voy a lo que podemos llamar la crisis de los intelectuales en el siglo XXI efectivamente Octavio Paz fue al mismo tiempo un intelectual universal y concreto un intelectual que se pronunciaba sobre temas mexicanos sobre temas internacionales de hecho en la edición clásica de las horas completas que tengo aquí que esta es la del círculo de lectores casi todos los tomos tienen un carácter dual porque tiene por ejemplo fundación y disidencia que es el dominio hispánico y luego generaciones y semblanzas que sobre México tiene uno sobre estudios del arte mexicano y otro estudios de arte internacional y así continuamente este tipo de figuras que al mismo tiempo pueden escribir sobre Levi-Strauss y sobre el 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco efectivamente son figuras que están empezando a desaparecer digamos que la información disponible tanto a nivel global como a nivel local es tan amplia que ya parece que se han desaparecido justamente las grandes narrativas Tadio Paz tenía bastante claro más o menos por dónde iba la vanguardia por dónde iba la literatura y siempre que podía hacia un panorama general todas sus intervenciones políticas no eran extemporáneas sino que pretendían estar contextualizadas en un análisis general de cómo está el mundo cuál es el conflicto de la guerra civil de hecho el ataque de la pelea con Carlos Monsiváis es una pelea típica de intelectual universalista un intelectual localista Carlos Monsiváis lo que le echa en cara a Octubre Paz es que él esté pensando siempre a nivel macropolítico y geopolítico en el conflicto entre la izquierda y la derecha en el contexto de la guerra fría y no baje a lo que eran las luchas estudiantiles y de izquierda de los años 60 y 70 y la cultura popular en lo que está especializado Carlos Monsiváis que yo lo entiendo como una especie de Walter Benjamin español volvería otra vez a esos palismos con la literatura germánica que aprenda usted alemán y pongas a pensar entonces vamos a esto efectivamente el debate entre lo intelectual orgánico orgánico o inorgánico particular y universal se cifra sobre todo en el contexto francés en el debate entre Foucault y Sartre dos autores que conocía bastante bien y en persona Octubre Paz Octubre Paz hay que recordar que escribe un texto sobre Levi Strauss que es el padre del estructuralismo y es el paradigma digamos de un pensador que no quiere pronunciar sobre lo general a mí me interesó mucho durante unos años la figura de Alberto Cardín Alberto Cardín es un antropólogo español calificado por Paul Preciado como el padre de la teoría queer en España traductor de muchos textos de antropología postmoderna autor de un libro sobre el canibalismo y otro sobre el travestismo en los pueblos primitivos un autor fascinante realmente maravilloso que entre otras cosas a ver qué iba a decir yo sobre esto ah sí entre otras cosas a ver ah sí entrevistó a Levi Strauss y le preguntó a Levi Strauss en los años 90 qué opina usted de la guerra de Irak qué opina usted de la guerra del Golfo y dijo mi opinión sobre la guerra del Golfo es tan importante como la que tenga mi portera yo no estoy especializado en esto yo sé de de las tribus yo sé de mitologías me sé todas las mitologías que bueno se te pasó 30 años el hombre que casi enloquece estudiando todas las mitologías de América entendiendo que toda América estaba unida por una serie de estructuras mitológicas allí se metió en unos líos tremebundos las mitológicas cuatro tomazos y luego le preguntaban por algo tan fácil qué opina usted de la guerra del Golfo mi opinión no tiene ninguna importancia entonces Oteo Paz era al mismo tiempo insisto un poeta y un político y un intelectual efectivamente de lo concreto y de lo universal algo que ha desaparecido y que era Elena Polenatovska en la presentación de la biografía de Oteo Paz escrita por Christopher Domínguez Michael en el año 2014 justamente se quejaba y bueno se irá a Oteo Paz que fue oportunista y que aprovechó el 12 de octubre para salir de una embajada en la que estaba ya con ganas de salir que en la que no estaba muy contento allí en India pero bueno cuántos embajadores han dimitido con las matanzas de Ayosinapa decía ella en 2014 entonces claro es que los ejemplos históricos son tan fáciles de seguir con lo fácil que sería plagiar a Paz sería facilísimo y uno podría consagrarse pero no sucede también es interesante ver como hay una como se ha dicho fragmentación de la opinión pública una mayor probabilidad de voces digamos que Octavio Paz el proyecto de Octavio Paz triunfó o sea el proyecto de Octavio Paz de que la vía hacia la apertura de esa soledad del laberinto consistía en que hubieran muchas más voces triunfó hasta el punto que la voz de Octavio Paz se convirtió simplemente en una más en el gran girigay en el gran corral de los gallitos de pelea de la opinión pública actual y efectivamente Octavio Paz por suerte y por desgracia pues no vivió lo suficiente como para opinar sobre el arcoestado es decir el contexto en el que ya no podemos decir que es preferible la injusticia al desorden porque resulta que la injusticia ha llegado hasta el punto que ya es un desorden sistemático entonces que yo creo que es lo interesante ¿cuál sería la posición de este tipo de figuras liberales de izquierdas con el paso del tiempo se vuelven conservadoras en un contexto que ya es destructivo depredador y de descomposición total y a mí eso me parece bueno pues tenemos que hacerlo nosotros la ventaja es que estamos vivos nosotros entonces nos toca nosotros hacer el trabajo o a ustedes ¿alguna pregunta? hola hola pues muchas gracias por la presentación que nos acabas de dar hay un par de elementos que ya comentaste de la idea que quería plantear pero va en el sentido de pues justo nos acabas de dar un concentrado ¿no? cultural de lo que se ha llamado como la transición democrática mexicana ¿no? que en cierto modo el concepto es un calco de la transición democrática española y ha sido el filtro a partir del cual se ha interpretado la historia la historia reciente de nuestro país ¿no? incluso a pesar de pues de la guerra sucia de los levantamientos zapatistas y bueno y de que la misma transición democrática no ha sido la más feliz justo mencionas pues la consolidación de lo que ahora es un narcoestado estamos en un punto en el que es difícil ahora distinguir dónde empieza el funcionario del estado y el crimen organizado entonces en ese mismo sentido yo quería preguntarte ¿cómo te identificas tú con el camino político que siguió bueno el camino de las posturas políticas que siguió Octavio Paz más hacia una tendencia conservadora ¿no? y bueno en la presentación que te hicieron hace un momento te mencionaban como un meta indignado entonces pues quizás justo en ese mismo sentido ¿no? que estás en un replanteamiento pues de alguna postura anterior acerca del 15M o del movimiento de los indignados en España igual me llamaba la atención mencionaba sobre la recepción que hacía Paz de las culturas prehispánicas mexicanas en una cierta analogía con las culturas orientales quizás esa ha sido como la condena de las culturas hispanas desde la ilustración en la que se han percibido tanto Oriente como a las culturas a la diversidad étnica particularmente de Latinoamérica como un rezago ¿no? como algo a lo contra lo que hay que luchar los modelos de desarrollo pues han buscado o borrarlo o la asimilación que es algo que apenas se está replanteando desde diversas posturas y a mí me parece interesante que recientemente se hacen recuperaciones de pues de la de la primera modernidad y de lo que y del papel que jugó la nación española en ella ¿no? desde distintas posturas ¿no? pues aquí en Latinoamérica desde la filosofía de la liberación en España los materialismos hispanos y con distintos resultados ¿no? que pueden ir desde la defensa de la analéctica crítica ¿no? como una manera de recuperar y revalorizar la diversidad étnica hasta el nacionalismo más recalcitrante ¿no? que podríamos ver como la fundamentación filosófica de Vox ¿no? que de hecho pues están aquí en México han estado aquí en México adoctrinando a nuestras derechas ¿no? y como este como una nueva el nuevo discurso de la derecha identitaria entonces pues más o menos son como las ideas y las preguntas que quería plantear yo entiendo bastante bien la posición de de los contemporáneos de de la generación inmediatamente anterior a Octavio Paz es decir de aquellos que eran que tenían eran adolescentes por así decir cuando se produce la revolución mexicana participan de manera entusiasta pero no activa en ese proceso y ven en fin las promesas incumplidas las ilusiones perdidas entonces digamos que se vuelven más bien un estímulo intelectual más que unos unos jefes ideológicos como sí que lo fue Octavio Paz el último capítulo de la biografía de Christopher Domínguez se titula tal cual el jefe espiritual la jefatura espiritual entonces la idea de Octavio Paz como caudillo intelectual como caudillo filosófico eso no es lo que querían hacer Pellicer Cuesta y todos estos que más bien entendían que su trabajo era un trabajo de crítica un trabajo de reflexión o de creación literaria que podía crear las bases si se quiere para un pensamiento para un porvenir distinto que estamos aquí ya viendo en marcha y yo me veo un poco ahí quiero decir cuando yo escribí el libro de los meta indignados y también el de revisión del 15M pues yo quería dar un poco el testigo entender que de alguna forma mi generación fracasó y tuvo sus éxitos y sus errores en los años en esta década que ha pasado desde el 15M y que toca en todo caso a la generación por venir retomar el testigo nosotros podemos contribuir desde instituciones como puede ser la universidad o como puede ser plataformas más o menos divulgativas tipo internet youtube redes sociales contribuir a un general internet si quiere ver así marxistamente inteligencia general pero poco más y además yo no me veo ya es una cuestión personal si se quiere ver creo que también en Octavio Paz se nota mucho que es un hombre nacido en 1914 es un hombre nacido en 1914 entonces creo que esta cuestión de la importancia de los liderazgos de las direcciones del fin de las figuras así tutelares ejecutivas y ha ido desapareciendo entonces ya unas figuras más dialogantes o que son más de planteamiento crítico y de análisis me parecen más valiosas o por lo menos yo me veo más ahí me veo más ahí también todo el desarrollo desde la opinión pública hacia la jaula de grillos las cámaras de ecos autorreplicantes el algoritmo que te da siempre la razón pues han han viciado mucho el diálogo han viciado bastante el diálogo entonces la indignación para mí que es un concepto que estudié muchísimo desde el 15 men adelante tiene también ciertos problemas de superioridad moral porque el que se indigna hay muchas definiciones de indignación está la de Aristóteles es muy conocida la de Spinoza porque el que se indigna lo que hace es solidarizarse con un mal ajeno entonces digamos que es un proceso de enajenación en el que uno se considera siempre como un espectador como un espectador que se indigna porque los demás están cometiendo un error y la indignación está siempre muy asociada a la atribución de la propia dignidad el que se indigna se considera demasiado digno para el mundo entonces ve el mundo desde un punto de vista externo juzga, critica, denuncia pero no se considera parte de aquello que está siendo juzgado o sea en España por ejemplo el 15M y el movimiento de los indignados iba muy de la mano de cuestionar un discurso neoliberal de que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades pero es que a lo mejor estamos viviendo continuamente por encima de nuestras posibilidades no en el sentido económico del término sino en el sentido casi ecológico del término para sostener el sistema productivo actual se necesitan casi dos planetas tierra en las próximas décadas entonces replantear lo posible y lo necesario lo contingente y lo inevitable pues es una función fundamental y me parece que la indignación no ayuda no ayuda sino más bien lo contrario señala continuamente nuestras presuntas virtudes frente a un mundo en el que no nos conseguíamos partícipes como si todo fuera una cuestión de aliarse el 99% de la población contra el 1 o contra el 10 en el fondo no es tan fácil como lo planteaban ni Occupy Wall Street ni el movimiento de los indignados y lo más interesante creo que el gran acierto del desarrollo del movimiento de los indignados fue aprender de Hispanoamérica lo más valioso del Podemos y de lo que vino después de Podemos con todos sus errores fue que los dirigentes habían aprendido la lección de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en el llamado socialismo del siglo XXI y Pablo Iglesias su tesis doctoral es sobre la desobediencia civil con capítulos enteros dedicados a los zapatistas y la tesis doctoral de Íñigo Rejón el segundo a bordo de Podemos era sobre Evo Morales entonces esta mirada continua y ahora el diálogo con Chile es muy fructífero en fin por ahí van un poco las cosas ¿no? Bien pues si no hay alguna otra pregunta algún otro comentario me gustaría muchísimo a nombre de nuestra universidad y del claustro docente y también de nuestra comunidad estudiantil entregarte Ernesto un reconocimiento firmado por nuestro rector y también la directora de la facultad de Derecho de nuestra universidad Ernesto muchísimas gracias un placer muchas gracias lo muestro así como si fuera el premio noven así es también un pequeño detalle parte también de esta creatividad en Oaxaca gracias por estar con nosotros esta noche un placer muchas gracias y gracias a cada uno de ustedes también por acompañarnos gracias y pues nuevamente invitarlos a que sigan las actividades de la Benemérito Universidad de Oaxaca con Ernesto hemos tenido la fortuna de que haya aceptado la invitación y sobre todo lo hemos platicado estamos haciendo estos primeros ejercicios en la idea de consolidar en los próximos meses en los próximos años una vertiente pues de análisis no solamente enfocado a algunas disciplinas sino provocar este diálogo cultural que necesitamos en distintos en distintos espacios gracias y buenas noches aplausos